Música Ya, pues ya nos vamos. Vamos a estar a la vida. Voy a extrañar mi zamarca, o sea, casi me odio. Voy a pedir más bolis. Pues vamos, ahorita bajamos, adiós. Bien, más brazos. Bien, más brazos. ¿Vas a bajar esto o no? No, hay que bajar a tu papá. ¿Quién es ese? Mella. Oh, mella, ¿no? Romina. Romina. Ahí está el lavadero, mira Cata, para que te pongas a lavar. El lavadero, ¿para qué? Echa esa mano. Oh, sí tiene agua. No, 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 no. No, 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 no ¿El pasote nació aquí? ¿El pasote donde estamos? ¿Ahora es Catalina? ¿Y ese trapo por qué no lo dejas? Ahí mire, dos mangotes todavía Se lo voy a cortar Un naranja Oh, naranja tiene No, pero ahí había dos mangos Ya, cierra Ya, cierra ¿Mierda, cierra? ¿No? ¿No? ¿No hay? ¿Qué? Tranquilo